Los jaguares de Chiapas se encuentran complicados con el descenso y a fin de campeonato podrían perder la categoría si no completan una buena campaña. Por ese motivo, la modelo Larisa Riquelme ha decidido darle un incentivo a los futbolistas del plantel que integra su novio, el paraguayo Jonathan Fabro. Pensaría en redoblar la apuesta, del 2010, porque la verdad hace mucha falta, debe ser una muy buena apuesta para incentivar, señaló Riquelme, quien no descarta hacer el desnudo con su pareja. Tal vez lo haría con Johnny, para que las mujeres lo disfruten.